... ...seguimos con Alfredo Rey... ...y la canción Gracias Valencia... ...bien guapetón que tenemos aquí en imagen a Alfredo Rey, bien joven... ...toma ya Alfredito... ...gracias Valencia... ...Puerta de la primavera... ...Alfredo Rey... ...con la ofrenda de las flores, con luz y colores... ...del Ani del Fag... ...es valentía como un faro... ...y a todos les da su amparo... ...la fallera más bonita... ...que me dio una cita... ...con fe y con amor... ...y entre los cohetes del recuerdo... ...la del corazón en la crema... ...Valencia, me hiciste fallero... ...con mi amor entero... ...te quiero cagar... ...Valencia, Valencia en fallas... ...en tus noches sale el sol... ...Valencia, Valencia en fallas... ...recuerden amiguetes que estamos en puro directo... ...y pueden llamarnos y hablar con la presentadora... ...más joven de todas las televisiones... ...locales y nacionales... ...la encantadora Irene Giner... ...y el auténtico Francisco... ...que Valencia es como un lujo... ...lleno de color y embrujo... ...donde España mira el amor... ...la verdad es a las playas... ...el querido Valencia en fallas... ...ya no lo puedo olvidar... ...de Burriana... ...el cantante nuestro de aquí de la comunidad... ...bien jovencito, bien guapo... ...nada puedo yo ofrecerte... ...si tú me diste la suerte... ...de sentirme tan ufano... ...combre valenciano... ...allero de honor... ...tú serás en mi memoria... ...ese pedazo de historia... ...que siempre mi amor destaca... ...igual que una traca... ...me ardió el corazón... ...como en la terrena yo he nacido... ...y hoy vengo a brindarte mi canción... ...Valencia, mi haices de pagarte... ...mi alma quiero darte... ...con esta canción... ...divertido con estos maravillosos artistas... ...que hemos tenido esta tarde... ...para todos ustedes... ...espero que se lo hayan pasado divinamente... ...igual que Irene y yo... ...aquí esta tarde... ...luego de estas vacaciones... ...y esperemos ya... ...para la próxima semanita... ...tener más fuerza... ...más garra... ...y más musiquita... ...para todos ustedes... ...para que nos lo pasen divinamente... ...así que... ...sin nada más... ...ya un besote para todos... ...y hasta la próxima semanita... ...que sean... ...pero que muy, muy... ...felices... ...buenas tardes... ...buenas noches... ...un saludo para todos... ...los castellonenses... ...y gente de la provincia... ...que paséis... ...una de sus... ...magdalenas... ...2010... ...de maravilla... ...un saludo... ...cariñoso... ...os digo el nombre... ...soy Alfredo Rey... ...pero ya va que lo voy a decir... ...todos me conocéis... ...eh... ...un beso... ...fuerte para todos...